hola amigos de youtube soy juan antonio 80 vuestros amigos el vagabundo juan antonio 80 porque no me ha afectado ni peinado ni nada como he visto también el vídeo de el otro si no subió antes este o el otro y nada como veis tengo 35.345 de dólares no sé lo que es y vaya a ver las novedades está jugando un poco esto tío está jugando al farming como compré las ovejas pues me he comprado el remolque este chiquitito que es para para llevar a la lana que sin gramos también dinerito me he comprado también el trastorcillo este para coger lo que es la lana con las palas estas y mira allí uno entero tío espérate vamos a aprovechar vamos a cogerlo ya que esto es hartarte de rey tío esto es para hartarte de rey he metido un montón de mod pero una barbaridad de de máquina y de todo porque digo si es que a lo mejor alguna vale más barata que otra con el botón pulsado el ratón el primero manejar y esto si no lo sabéis y alguno el que no haya jugado y esto es una putada manejar yo no entiendo por qué mierda tiene que ser esta feo y tío si esto si una carretilla ha metido un mod de una carretilla que ahora vamos a hacer o comprar máquinas vamos a comprar otras máquinas ahí va ya eres mía he comprado no tío que esto es una puta mierda bueno yo este me lo había comprado pero yo lo había visto en el vídeo anterior como que que transporte los cacahuetes tío es que esta máquina es una puta mierda tío que se engancha a esto yo no lo entiendo no vale ni un duro tío es que no vale ni un duro para la ruina que he tenido yo para llevarme ante unos pocos de paquete de esto era vamos para hacer un montón de gameplay de esto de de cachondeo porque vamos esto es una puta mierda la maquinita esta le pegas un envío rápido y veloz lo suyo es doblar así y no soltarlo hasta que no pare la máquina no ve no tío y es que ya os digo esto es una mierda la maquinita esta es una caca vamos una vez mandé una toma por culo un palo de estos por ahí en el medio del campo y ahora esto hay que hacerlo así la experiencia me dice que hay que hacerlo así y ahora soltarlo y ahora intenta agarrarlo como que veis que que no es coña que he estado tratamos a pegarlo así y así no lo lanzas ya os digo he estado jugando y cogiendo dinerito para me digo para cuando vamos a llevarlo para allá para la tienda de la lana para que hombre no no se os haga súper súper largo y veáis nada más que cuatro tonterías ay dios mío de mierda qué máquina tío a ver si ahora tengo dinero y me compro o sea el dinero que tengo invertido este tengo hasta sembrado sembrado un campo que ahora vais a ver es que no tío es que es que es una mierda tío es que esto es una mierda pinchar un palón la maquinita esta pero ahora tío veis es que están como enganchados tío es que están como enganchados y se enganchan los polígonos veis tío es que no lo entiendo tío no lo entiendo por eso he metido otro mod de otra carretilla porque esto es una mierda como un camión tío es que no suéltalo hijo de la cara perra tío ahí para adelante y para atrás ya 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 suéltalo no lo suelta tío como que te puedes pegar aquí alzando el cacharrito este y no lo suelta tío oiga te vamos a hacer una cosa oiga te vamos a hacer un se me ha ocurrido a mí una cosita como hice la otra vez hago así vale lo cojo subo lo pongo aquí vale no sale no pues le doy a la Q suelto esto jajaja y se lo lleve y que se lo lleve con el cacharro ese ya después lo recupero tomad por culo mmm me he gastado la babilla vamos a ver eh compré otra más porque como veis aquí ahora vais a ver dije yo bueno pues los paquetes o sea las balas estas de los paquetes estos de de paja digo pues los metí allí en el fondo lo que es en hostia hasta el campo ya ha crecido tío ah te voy a ir espérate voy a ir enseñando poquito a poco esto lo metía allí al fondo del ton allí en esta cobertizo que pero claro con estas balas no vale y digo antes de venderlo todo pues voy a como veis está la otra mod y otras máquinas pues digo pues voy a voy a hacerlo todo en directo o sea en directo así ahora mismo con ustedes y así ya empiezo ya la serie porque estáis algunos ansiosos por verla total que que he comprado esta máquina como me dijo José Luis José Luis no no Juan Carlos perdón José Luis eh estoy pensando yo eh total que he cogido esta máquina que lo que hacen es empaquetar los paquetes de de cuando termina de cortar el trigo y ahora vamos a verlo esta es la máquina la cosechadora que me he comprado después de un montón de cultivar de cultivar y cultivar esta es la primera que me compré para apabonar que también la vamos a vender este es el eh para para cultivar también que esta la voy a vender tío si tengo aquella que ella la hace directamente porque esta lo que hace es arar suelo para prepararlo para la semilla pero este ya lo hara y pone la semilla y esta es la creadora de campo que también la voy a vender que estaba aquí le pegué ante un bien bazo y esta es la maquinita que tuve yo que me compré para para transportar lo que es el el material y el trasto vendí los otros mira este aquí con la máquina de corta césped ya para mí que esto lo enseñe ya es que como he estado jugando y y ya no me acuerdo del vídeo que hice que yo creo que sí que este sí lo enseño yo del tema de las ovejas a ver esto se lo echa aquí y yo creo ya lo rellene ya vale no hay que rellenarlo otra vez bueno esto lo rellenamos ahora me compré otra que está en vaya a ver para hacer las misiones secundarias aquí me me mandaron un montón de veces que por eso he cogido mucho dinero yo no he hecho seto ni nada sino coger mucho dinero a base de de cortar césped cortar césped aquí en el campo de golf me he ido llevando la maquinilla esta y he ido haciendo las misiones y ya como tengo el campo este que vamos a ver ahora mira la máquina esta también me la he comprado vale el bicharraco vendí la otra y también me compré el bicharraco este que me ha costado un pastón por cierto que vale es que vale un huevo con las máquinas vale y total que me compré esta este tractor vendiendo todos los tractores te sale más rentable pero como he metido los mods pues los mods vienen tractores más baratitos y son buenos también y esta máquina que es la la máquina de espera te vamos a poner tío a que vaya cortando no se vaya a echar a perder campo que ya me ha pasado una vez vamos a enganchar esto poner la luz y que vaya a esto no es que tiene la luz a la antena que vaya ya recogiendo vale vamos a coger campo este grande primero no primero sembré chico eso hay que tener también en la cabeza de cuál habéis sembrado antes y yo sembrado primero este entonces el primero que vamos a recoger va a ser este antes que se eche a perder campo lo vamos a poner bien para que el el capullo del trabajador no la cague le damos el H vale y empieza a recoger que por cierto no 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 me vaciles tío no me vaciles por favor vamos vamos que empieza ya me la he hecho más de una vez que empieza a cortar por donde no es ahí coño que después me te deja una hilera de de pastos sin sin hacer bueno mientras tonto este está cogiendo nosotros podemos ir con esta maquinilla y recogiendo pero vamos a hacer antes que nada eh eh coger y vamos a coger las maquinitas estas de de recoger pastos vamos allá vamos a acercarnos a este me pica a aretio y ahora vamos a vender lo que no nos vale porque también fue sido un poquito inútil tengo hasta los los huevos de los pollos tengo que tener un montón pero ahora vamos a recoger ahora mismo no vamos a darle a la Q lo enganchamos vamos a darle a la F voy a enciender las luces eh y nos lo acercamos esto que esto es lo que está haciendo yo todo el tiempo sembrar y recoger sembrar y recoger antes sembraba nada más que lo primero mmm como se llama eh pues coño que es la Q no me acuerdo como se llama ahora tío es el espérate está aquí colsa colsa eso colsa he estado sembrando colsa ves porque te dan dos mil dos mil trescientos y pico y y después me compré el campo ese de aquí y este tractor estuvo en oferta porque te pone en oferta hostia la Q ya desenganchado que no es te pone en oferta el ahí va el tema de de las máquinas muchas veces y tienes que aprovechar y comprarla entonces me compré el tractor este me compré el tractor amarillo no es rojo y ahora esto se recoge así podemos ir a una velocidad rapidilla no hace falta y lento voy a crear dos no al dos al tres al tres este podría al tres dos no es al dos vale bien 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 ya me he saltado bueno da igual ahora vamos para allá recogemos vale ya es que la descarga que vamos a ir para allá ahora mientras damos la vuelta a largo logro desbloqueado a largo plazo y ya os digo he tenido que coger y cuando y cuando estaba haciendo lo primero lo he tenido que que uy coño he tenido que empezar la partida porque se me jodió una cosa al instalar los mods que yo no sabía cómo se instalaban los mods parezco tonto mirándonos para arriba de la pantalla y nada eso y cogí y y empecé al principio y por eso tardaba más en subir la serie pero ya os digo he estado jugando bastante a este vale ahora aquí nos vamos a parar así lo estoy haciendo yo y va bastante rápido engancho ahora este tengo puesto el tiempo ahora voy a ver lo he puesto el crecimiento lento para que no se me estropee como tengo puesto dos campos digo lo he puesto más lento y así me da tiempo hacia todas las cosillas vale venga recoge ahí vale y ahora lo que hago lo dejo aquí que vaya vaciándose y vamos a coger el otro lo suyo es esperar que termine de hacerlo todo pero bueno ya yo lo he ido haciendo así un poquito a poco porque el lo que es el joder macho no hay manera acerta un poquito para adelante porque el dándole la vez porque ya os digo da tiempo esto no hay problema a la hora de de que recoja va a tirar un paquete no ya va a tirar un mojón ¿no? os da tiempo tranquilo a recoger esto lo que sí tiene que recoger aquella máquina es recoger rápido el el trigo pues si no se echa a perder ya se me estropeó este campo la mitad se me estropeó otra vez que fue lo que pasó porque estaba haciendo una misión que ahora mismo la tengo desactivada las misiones porque como me está dando bastante dinero el campo a la hora de hacer el campo así y después poner los paquetes y ponerlo en el otro lado que por cierto voy a comprar otras palas que las palas que llevo puestas en el carro es el único que hago es empujarlo empujarlo y eso es cutre totalmente así que espera que suelte el paquete ese por el culito de la máquina y nos vamos a ir a vender el trato este vamos a comprarnos veis ya ha soltado uno ya ha soltado otro veis que lo que yo no sé si cuando venda la máquina esta espera que vaya cogiendo podéis dar la vuelta y recoger el trocito de esos los trocitos que os queda si sois ratillas como yo esta la cosa es muy mala ahí va esto es lo que no me gusta de los de estos que no puedes girar tienes que girar con el con el camioncito vale de momento le podéis dando el zoom pa'lante poquito a poco sin problema ya quiere descargar digamos más o menos se calcula al mismo al mismo sitio más o menos va a parar más o menos yo creo que sí esto de esta detrás lo podéis hacer después más rápido porque esto es entorpecer así que vamos a parar esta vamos a bajarnos aquí vamos ay cago en la leche vamos a enganchar este y vamos a por este perdonadme si escucháis las teclas fuertes otra vez voy a intentar darle lo flow que pueda a ver le damos la Q que no me di cuenta no tengo los cascos puestos no me di cuenta yo de remolque para mí también que he instalado yo unos pocos de mod de todo con remolque vaya hombre ahora puesto el cacharro este bueno me tiene que dar un porrazo vete vaya vale bueno pues de momento vamos a hacer una cosa vamos a coger vamos a poner el tractor aquí y vamos a mirar mientras va a estar cogiendo más vamos a ir nosotros a a vender cosillas vamos a ver le vamos a dar a P y tenemos 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 tractores vale este me cuesta 20 no tengo el boli aquí tío el boli bueno tengo el lápiz el lápiz gay a ver vale el camión la gruita este vale 26 26.000 vale vamos a ver y con el accesorio 800 1200 eso da igual accesorio y ahora nos vamos a la mod 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 vale aquí tengo bien metido un montón de tractores diferentes unos muy raros como antiguos pero bueno y tiene que estar por aquí este pero hay hay unas carretillas tío yo instalé unas carretillas donde están cosechadoras viste que pepino de cosechadoras tío por eso te digo que la voy a vender la otra y vamos a comprar una de esta ahora la miramos vamos a ir poquito a poco los bolquetes cultivadora nada veteran sembradora rociadora esto tío que vale más barato tío y así podemos tener más máquinas y hacer más cosillas a la vez este vale 16 tío este me lo voy a comprar yo del tirón nos la vamos a comprar 16 500 y las palas y comprar vale 2500 si me sale rentable tío y vendo las otras a ver espera vamos a probarla primero hola tío que guapo está con el muñeco amarillo esto es una carretilla tío veis esto si es una carretilla vamos a ponerla de frente pues y que tiene unos botones va a subir bajar inclinar y esto para que vale ya está vale subir bajar e inclinar las palas y tiene un botón que no sé cual coño es eso será para bloquear cuando cojamos algo vale lo que quiero ver yo tiene luz si tiene luz y todo que si que no corre muchísimo pero bueno yo tampoco silato tampoco corre mucho yo lo que quiero es tío dime que había quitado las misiones vamos a mover una cosa vale el cultivo ah lenta vale vale vamos a quitar las misiones sin misiones vale tenemos ya nuestra carretilla vamos a levantar las palas si no dan los sitios lo suyo lo suyo es llevarlo allí lo de las ovejas pero donde está lo de las orejas las orejas digo las ovejas a ver ahí está ah vale estaba en la parte de abajo esto es lo suyo tener la la carretilla esta porque se maneja mejor y no aunque vaya un poco más lento pero si es llevarla allí y vale barata se puede dejar varias carretillas en varios sitios bueno de momento vamos a coger esta y y nos la vamos a ponerla aquí a ver si coge los paquetes estos a ver también metí un mod de los depósitos estos de aquí que estáis viendo ahora que que vehículo que vehículo tío cual vehículo dice que sea si su vehículo ese que ah vale coño me ha asustado uff que susto digo ya me quedo sin gasolina tío oye la carretilla no sabrá que la luz encendida se que deja de hacer que con la luz encendida ahí bueno ahora miraremos para apagarla vamos a engancharle el morgue veis que que siempre es más o menos en el mismo sitio ahí voy todos para atrás no una mierda para mi una mierda para mi vale enganchamos aquí a ver si tengo huevo dale para atrás a ver vale un poquito poco debe de funcionar esto vale ahora está lleno lo dejamos aquí y cambiamos la carretilla esto es lo que quiero ver coño la cámara esto tampoco engancha las balas estas no bueno engancha una así como hice antes pero en el momento que giro se caen hay que comprar unas palas especiales para esto pero vamos esta me vale para llevarla allí donde están las ovejas a ver que las ovejas están por aquí y así la tenemos allí vamos a llevarla para allá y la dejamos allí en los de las ovejitas que va va lentilla eso es lo malo que tiene que es una carretilla y va lenta pero bueno trabajando este si está trabajando uy 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 vale y si yo hago así se apaga o sea sé que no lo encendía pero se apaga bueno voy a dejarla aquí de momento y esta la vamos a vender vale mira una sembradora es también nueva cuantas cositas hay una empaquetadora que es lo que escribe yo que está esta es que viene también las cosas en inglés pero bueno 50.000 vale bueno espérate vamos a hacer una cosa voy por parte esta no se ve esto es un remolque vale 10 tío esto me parece una pasada que valga 10 dólares 10 dólares nada más y tenemos diferentes máquinas aquí también de cosechadora y vamos a ver una cosa con propietario vale esta esta la tengo la mía yo tengo de estas dos voy a venderla esto vale 26 espérate a ver cuánto vale a ver dónde está la otra dónde está la otra hay que mirar las cosillas bien y no esta bueno esto vale un poquito más cara pero también corre tiene turbo tiene turbo aparte se le pueden poner estos acoples que no que yo creo que es esta 100.000 cómo hace eso tío ah no que son dos vale vale este tiene su su cacharrito y esta tiene la suya este vale 35.000 y dinero tengo 16 si vendemos las otras dónde están a ver si nos da bastante a ver vendemos esta y vendemos esta vale ya tenemos dos y las dos palas vale ya la hemos vendido ya tenemos 42.000 y hemos dicho que vale ahora me quedo sin dinero vamos con las otras máquinas puedo transportarlo los paquetes pero que yo lo que quiero es para cuando vaya a venderla tipo de máquinas tractores mira esto es lo que he dicho yo de los depósitos tanques de combustible móvil ves por si nos quedamos sin gasolina pues ya tenemos para para ponerlo esto es las máquinas normales esta es la que la que tengo y estas las otras dos vale estos son conchus que esto no hay por marca mod conchus yo buscando y era por mod vale tipo de mod veis los tractores este también vale 62.000 y el otro vale un pastón y puedo tener este que va bien tampoco vamos no jode mucho el presupuesto pero veis que este vale un pastón es que hay algunos que es una burra este vale 80 80 está muy bien el tracto este también es un simple moto este también está baratito este es súper barato pero vale un mantenimiento es un pastón 70 otro tracto 200 95.000 este es raro vamos que he metido varios mods esperate vamos a ver que me enrollo este vale 35.000 nos vamos a comprar este vale y a ver si ahora me he quedado sin palas palas para no tener palas palas vale estas palas valen vale ahí va este si vale vale vamos a probar una cosa vamos a probar vamos a cargar a ver si tengo huevo de meterlo y hasta no me complico la vida a dar la vuelta y esta máquina de embalar a ver si puedo coger la otra a ver cuánto vale ahí va voy a descargando esto puedo enganchar esto es que la carretilla no tiene no necesito tenemos que comprar bueno vamos a hacer una cosa vamos a coger vamos a hacer truco de amandruco esto esto no lo llevamos y esto no lo llevamos allí y lo que podemos hacer es llevar esto para venderlo vamos a venderlo ahora mismo o queréis creer ahora mismo ah si vale era por aquí nos lo vamos a llevar a vender para ganar dinerito también puedo vender la máquina la otra de corta cerpe pero es que no quiero venderlo porque si por ejemplo tenemos hago misiones para ganar más dinerito pero lo suyo es ganar dinero con campo tío tener los campos y ganando dinero con los campos porque es que no mira esto va a 30 kilómetros por hora el trato este lo puedo vender también comparado a los baratitos que lo suyo sería eso comprar campo y y así podemos podemos cultivar más cosas y ir recogiendo más para sembrar después para ir comprando máquinas de de las patatas de de las remolachas y y el tema de la vaca también lo vamos a tocar también porque las vacas también dan dinerito con el tema de la leche así que y hay que alimentarla y y yo no sé si coger y mejor me quedo con granjero móvil porque me saltaron los logros tío no entiendo a ver ay que aquí no era tío era más para adelante era allí pasando esto en el siguiente pueblo esto es para para vender me preguntaron también que dónde estaba la destilería la destilería tengo que apuntar dónde está la destilería está entre el punto a ver vamos a poner la cámara en el está entre o sea las coordenadas son 161 o sea 16 uy coño 1693 y 432 que está en la parte de arriba del mapa al lado de donde tengo yo la maquinita de cortar ahora os lo voy a lo voy a enseñar a ver tenemos 6.000 veréis todo el dinero que da ahora mira os he dado cuenta 30.000 llevándola nada más por eso que te interesa también tener más ovejas y que produzcan mucho vamos a llevarnos esto para allá y las vacas idén de lo mismo las vacas también con el tema de la leche seguramente darán dinero espérate vamos a llevar esto para allá y vamos a ver para ver cómo va el otro mira aquí arriba la destilería está entre el 8 y el 9 no hay un un circulito naranja o sea en el campo 8 y 9 abajo está la destilería vale este quería descargar hostia ya le he dado yo la lia parda pues ahí está la destilería y ahí podéis tranquilamente vamos a soltar esto aquí podéis tranquilamente cogeis vamos a seguir llevando este mientras va descargando que es que siempre hay cositas que hacer ahora mismo si antes costaba bastante uy que pasa ahora me ha cojo una digo ya sé que ha parado esto al primero es muy aburrido pero que no tenéis nada que hacer pero si compráis los pollos y tal que por cierto los huevos tengo que llevar los huevos allí a la ciudad los huevos a ver si pero tengo un montón de huevos y lo que vamos a aprovechar vamos a coger más todo lo que tengamos y vamos a ir vendiendo y a ver si algunos dicen mira pues está la por ejemplo la colza está más más da más dinero por la colza pues vamos y vendemos la colza pero yo estaba lo que estaba haciendo aproveché que el trigo estaba caro y fui a vender trigo 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 y después y después fui vendiendo también de esto lo que es la colza que me daba más dinero vale yo creo que voy bien ahora vamos a hacer un poquito de tuning lo vamos a meter por aquí y y lo dejamos metido aquí que ya os digo que es que está el huevo entretenido pero hay que hacerle poquito poco a ver vivero de las ovejas tío como está que ve molino destilería 2000 porque la colza ahora mismo es lo que está el más caro a ver dónde está huevo tengo 226 de huevo ve ahora mismo no hace falta y vamos a ver dónde está trigo era oveja vale comedero tiene ahí en el comedero estar 100% de producción no hay problema vale la máquina es que la descarga otra vez no vamos a ver no va a descargar si no le toque darle vale como está mi esto está casi lleno vamos a llevarlo a soltarlo allí y ya os digo está súper entretenido ahora lo que vamos a hacer como este trasto también es carillo lo vamos a coger nos vamos a vender y vamos a comprar un trasto más más modernillo y ya no sé yo si coger vamos a mirar los pollos también de camino vamos a mirar los pollos mira qué harta de huevo tío están dormidos ahora solo hay que acercarse para cogerlo hace falta también le puede dar con la tecla shift y volvéis loco a correr rápido a coger huevo 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 mira aquí justo aquí que me lo preguntó Juan Carlos lo de las herraduras aquí había una justo aquí ahí está la de los pollos y ya ha encontrado una de ellas las demás no sé miraré por ahí en youtube a ver si hay algo un tutorial de alguien que haya encontrado las herraduras esas chorro de huevo tío solo he ido una vez nada más allí ha llevado huevo de las veces que ha ido a llevar y bueno ahora en el siguiente viaje me acuerdo yo llevo huevo y y no ha llevado a la tienda de los huevos nada voy a estar levantando ahora los pollos desde noche lo estoy despertando yo a ver yo creo que ya no hay más es más huevo niño es ese campeón a ver no hay más huevo que es un máquina tío eres un máquina tío con toda la gallina que tienes aquí te tiene que estar poniendo vamos venga pues venga vámonos para allá vamos a dejar al señor pollo y vamos a azortar esto ahora si vemos si necesitamos dinero a ver cuánto tengo ahí coño era aquí andras nueve mirad la cantidad que tengo ya 37.000 kilos no sé si eran huevo también tengo un montón de huevo que el huevo lo llevo el granjero creo yo pues yo la otra vez fui a la tienda y pum lo soltó del tirón y esta máquina lo que hace es empacar pero también te las transporta pero claro yo lo que quiero es también podemos llevárnosla en un carrito seré lo suyo para no mover mucho la máquina esa aquí porque están aquí los campos y la próxima vez lo que voy a hacer en el próximo vamos a sembrar no voy a hacer vamos a hacer sembrar un campo esto por ejemplo sembramos colza y en el otro lado sembramos otras dos cosas diferentes pues se puede dividir el campo en dos partes no hay problema vale vamos a cambiar de máquina vale esto ya lo tenemos aquí esta ya habéis visto ustedes como es que se le da a la vez y recogen y recogen la comidita que lo he visto la otra vez que para lo que vamos para rellenar con medero está bien no hace falta tampoco comprarse una máquina pero vamos para las vacas si creo yo que si necesitamos la oveja si le podemos comprar o podemos comprar más sería lo suyo que tengamos un chorro cientos a mi la oveja bueno yo creo que con esto por si me piden más comida no creo yo ¿verdad? comedero si es que ahí tiene un montón no hace falta ni perder tiempo aquí la tecla de inicio para esto además que cuando lo rellenas mucho te dice ya tiene comida para seis días o algo si no he visto vamos a ver no lo vamos a mirar vamos a ver vamos por cabrón le damos a la Q y vamos a ver lo que dice si no están hartos ya de comer vamos a comer de los vacíos a ver ve ya para seis días sin que yo dejo aquí las maquinitas y fuera hostia que esto se ha atascado aquí vale ahora jodéis vida eso es otra cosita se dais cuenta que se ha estrellado ahí porque con el creador de campo lo que he hecho es coger y y agrandar más el campo digo ahora aproveché para ganar un poquito más de dinero vamos no se gana mucho pero bueno pero cogí y y se dais cuenta he cogido agrandado más el campo digo y así vamos a darle el H para contratar el tío y así por lo menos tenía más espérate vamos a hacer una cosa vamos a despedirlo y vamos a ponerlo un poquito más para acá para lo que queda lo hago yo que todo es recto pues eso si os dais cuenta veis que está menos está uniforme pero si cogí agrandé un poquito y después agrandé otro poquito más para aprovechar el campo digo era capaz hasta de coger y donde está el sitio todo lo de la carretera de decir bueno pues creo todo esto de campo y así tengo para más veis que está metido ahora mismo por medio del campo digo así aprovecho y tengo todo todo esto de de campo entero o sea para agrandarlo el primero y después pensé hasta de unir un campo con otro aquel del fondo unirlo con este pero digo no tampoco merece la pena tampoco ahí está creando más campo para nada vale pues ya está lo despedimos al tío quitamos esta maquinita vamos a llevárnosla para allá y vamos a recoger ese lado del campo este gameplay lo voy a separar en varios vídeos porque no me gusta despedir en cada vez de eso pero lo iré partiendo a otrocito así que si me veis por ejemplo hablando una cosa en el siguiente gameplay lo iré subiendo poquito a poco vale vamos a cortar aquí a ver así para que coja la medida y le damos al h para que empiece vale el muchacho este vamos a ir a descargarle un poquito porque seguramente ya tendrá petado no vamos a darle espérate si ya casi casi vamos a aguantarlo un poquito y lo vamos de mientras vamos a ir dejando que descargue no nos descarga tío como haga eso no nos descarga jamás bueno vamos a dejarlo de mientras y nosotros lo que vamos a hacer este lo vamos a llevar a hielo de las ovejas un poquito más vale mapa mira vamos a hacer un poquito de esto no subirá por aquí la cuesta ¿no? hay que tener cuidado cuando hagáis esto que puede puede ser o que no suba como en este caso o que se queda trancado en los polígonos pero vamos nosotros vamos a coger esto lo voy a llevar yo después más tranquilito tío fuera de cámara lo llevaré para allá porque si no y ¿qué podemos hacer más? vamos a ver de momento ¿ves? esto tampoco se está llenando ahora muy lentito y lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho antes ah mira joder macho parece que que me está mal ahí la mente estaba pensando en llevar esto para en llevar trigo este o sea en rellenar esto y llevar un poco de trigo pero el trigo ¿cuánto está despreciado? molino trigo hasta 994 está menos pero claro el trigo está mira en el molino en el molino nos dan más en el molino que la distilería 1200 y pico pero que más bueno chavales pues nada pues se me había quedado esto pillado porque no he pillado sino que si os gilipichi os da cuenta que está ahora todo casi todo recogido no os quería cortar el vídeo es que me he empezado a hablar hablar y aquí grabando y me creía que el disco duro tenía bastante capacidad y el disco duro es grande que lo tengo para los gameplay pero claro como he estado grabando con vídeo que estáis viendo ahora en la cara y a la vez he estado grabando el gameplay pues claro pues me queda sin espacio en el disco duro y vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a soltar este vamos a ir recoger aquello de mientras y nada eso y eso la gilipollez de que estaba aquí hablando 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 y y donde estaba grabando tío esto es esto es cosas que pasan y te te revienta bueno digo bueno ya de camino digo voy a rellenar depósito de voy a rellenar depósito del tractor ya que iba que he ido para allá porque lo he estado en el gameplay he dicho hablando bueno pues vamos a rellenar ya que estamos aquí vamos a llevar esto es que fui a llevar una carga de esta llena de 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 trigo y fui a llevarla allí y de camino por leche al tractor no es usted que esté lleno el depósito entero del tractor y ha sido por eso y es que la leche tío estas cosas que dan me dan mucho coraje me dan mucho coraje porque está uno grabando y diciendo cosas que después dice uno lo había repetido otra vez tío ser tonto el culo de repetirlo y nada pues estaba comentando antes de que lo que vamos a hacer lo que voy a hacer yo es metiendo el gameplay haciendo unos gameplay un poquillo largo porque si os hago un gameplay del juego por ejemplo de de un cuarto hora o veinte minutos es imposible que que veáis nada porque este juego no si si para hacerlo así de veinte o diez minutos lo que tengo que hacer es coger y y cortándolo y cortando y bueno ahora vuelvo bueno ahora vuelvo y entonces al final pues pierde todo el sexta pill que tiene el juego este que es de que es de aquí mientras hablo con ustedes de ir recogiendo y haciendo las cosillas ya está y ya os digo yo que que como he dicho en el del truth and trailer o en el de 18 well me parece que ha sido en el de 18 well que que cogeré y haré hay que saber que ha parado ahora vamos a ir a recoger esto y ahora vamos que intentaré hacer los live streaming o sea los directos hacerlo en esta semana por las noches o sea que este lo tendré que preparar lo antes posible para que cuadre con con el directo así que vamos a recoger esto este de aquí esto lo dividiré en varias partes vamos a recoger esto y ahora vamos a ir vale voy a soltar vamos corriendo para que este no pare que ya ha parado de hecho pues macho tío digo más jodido tela he contado una historia muy bonita sentimental no me voy a coñar lo que estaba hablando de esto del juego de eso de lo que le he dicho pero más más en plan largo porque he visto todo el tiempo todo lo que ha cortado que estaba allí en la esquina terminando aquello estaba terminando en la esquinita esta del fin adentro y joder macho vaya tela y es que no me da cuenta del disco duro pues nada voy a recoger hasta aquí y ahora sí que sí voy a dejar esto aquí lo dividiré en dos partes de media orilla y y nada pues espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis y espero que siga gustando así la serie si lo queréis que lo haga de otra manera pues me lo comentáis que hay confianza y me decís mira pues Juan Antonio prefiero mejor que lo haga de que vayas cortando esto lo otro tal y sin problema vamos que no yo explico todo lo que ustedes queráis y así vamos si conseguimos tener un campito muy grande iremos ampliando y ahí vemos lo de las vacas también en el siguiente gameplay a ver si lo haremos y así lo puedo hacer también en directo y vais explicándome cosillas también bueno pues nada no me rollo más venga nos vemos en otro vídeo chao saco ¡Suscríbete!